Esto es un clásico Me vuelco en un pensamiento y siento como desaparece el tiempo Viendo mi vida que no se activa el cambio No puedo pasar por el más duro vecindario sin recibir un disparo Raro es el faro que me ilumina desde el cielo El cribelo que sostiene mi camino entero Me desvelo cada noche escribiendo creyendo que estoy en un loquero Me da anhelo saber que de Dios soy el anzuelo Para atrapar almas y traerles al consuelo No quiero ser un popular modelo Lo que prefiero es edificarme Con el mundo no quiero contaminarme Mi carne voy a noquear y las malicias quitar Mis palabras son por fuego Tu interior como leño te consume hasta formar algo nuevo Yo solo soy instrumento en las manos del creador Pero tú decides Él ve con tu corazón Él sabe No sé tu interior como ciencia externa Lo mejor que necesitas Mírate en el mundo estás perdiéndote Deja de gastar el tiempo y avívate Hey cálmate no escuchen lo que el diablo está diciéndote Dios está llamando y él te dice sueñete conmigo Apártate del mal camino Acércate al fiel amigo Con Jesús olvídate de los enemigos No te dañarán Tu escudo será El Dios de Dios y así contigo estará Habitarás en el abrigo del Altísimo Y vivirá en ti el poderoso y santísimo Rey de reyes Percedor de la muerte El Cristo llamado el más fuerte Entre los fuertes Y yo tengo su sangre y su mente Esto es un clásico Él ve tu corazón Conoce tu interior Sabe lo mejor que necesitas Necesitas al Dios de la vida El que te levantará En cada caída El sabiduría te encamina Ríos de agua viva correrán Tu existencia estará fornida Pulida día a día Y tus heridas serán socorridas Razona A cualquier momento A cada hora Puedes morir No importa la zona Más allá del cielo Te espera La incorruptible corona Universo El Evangelista Leni Blas Clásico Heredero de todo